5. Esta cafetera tiene unas dimensiones de 30,5 x 30,5 cm y un peso de unos 6 kg. Tiene una capacidad de 800 cm³ y 1080 W de potencia. Este aparato tiene una interfaz de usuario con pantalla táctil y es capaz de preparar un café espresso de alta calidad. Esta máquina también puede preparar capuchinos y té con acento agudo S calientes. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Esta cafetera es especialmente adecuada para quienes no disponen de mucho espacio. Es de menor tamaño, pero no menos eficaz y funcional que otros modelos. La capacidad y la potencia son de 1 litro y 850 W respectivamente. Está fabricada íntegramente en acero inoxidable, lo que le confiere solidez y resistencia. La caldera es de aluminio y puede alojar tanto cápsulas S como café molido. También es muy fácil de limpiar, ya que la bandeja se puede extraer con total tranquilidad, lo que hace que su limpieza sea una operación realmente práctica y rápida. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Esta cafetera de estilo retro está hecha de plástico y se puede utilizar tanto con cápsulas S como con café molido. Su capacidad de aproximadamente 1 litro le da una buena autonomía. Pesa unos 4 kg y tiene una potencia de 900 W. Además de ser muy fácil de usar, también es fácil de limpiar, ya que la bandeja de aluminio se puede retirar con seguridad en cualquier momento. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Este dispositivo de acero inoxidable es muy sólido y duradero. Tiene una potencia de 1100 y una capacidad de 1 litro. Sus puntos fuertes son su versatilidad y practicidad. Es compatible con las cápsulas S, tanto biodegradables como molidas en polvo. Con este aparato se puede preparar café expreso, tanto molido como en polvo. Es posible preparar tisanas e infusiones, haciendo que solo salga agua hirviendo de la máquina. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Fabricada en acero inoxidable, tiene una capacidad de unos 2 litros y una potencia de 1600 W. Todas estas características la hacen muy similar a las máquinas utilizadas por los bares de café, por lo que puede producir excelentes cafés y capuchinos en poco tiempo. Es una máquina muy profesional y extremadamente versátil. Es compatible con el café en polvo, en monodosis y en grano. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.